Muy buenas tardes compañeros, compañeras de Acción Nacional, muy buenas tardes invitados, muy buenas tardes señoras y señores de los medios de comunicación. La reforma integrada a los Estatutos de Acción Nacional del año pasado, sin duda marca un hito en la vida de nuestro partido. Y no puede ser de otra manera en el partido que se propuso desde su creación luchar y trabajar por el respeto de la dignidad de la persona y los derechos consubstanciales que esta dignidad significa. No puede ser de otra manera para el partido que se propuso en su tarea política trabajar de manera permanente por la consecución del bien común. Y digo que no podía ser de otra manera porque si bien es cierto cuando Acción Nacional se fundó en el año 1939 optó por un esquema de democracia indirecta, esquema que por supuesto es válido. Cabe decir que se optó por esta democracia indirecta atento a las condiciones de desarrollo que en 1939 tenían los medios de comunicación. Los electrónicos eran verdaderos, los electrónicos eran verdaderamente incipientes, apenas iniciaba la radio y pues el tema de la aviación o las grandes carreteras pues eran todavía algo imperdizable. Entonces era válido un esquema de democracia indirecta. Pero hoy, hoy Acción Nacional definido como el partido de la defensa y de la lucha de los derechos cívicos, hoy Acción Nacional definido por politólogos, por historiadores de nuestra organización como el partido de los místicos del voto, por supuesto que tenía que darse a la tarea de reflexionar cómo estaba organizado internamente y me parece que en una varonil resolución, como dice nuestro himno, tomó la decisión cuando en México otras organizaciones políticas le están dando la vuelta a la democracia directa, y ahora tomamos en Acción Nacional la decisión de apostar en la elección de nuestros dirigentes nacionales y estatales a la democracia directa. Quiero decirles, quiero decirles, este no es un tema menor, es un tema que nos exige y nos impone retos, nos exige que Acción Nacional siga siendo escuela de ciudadanía, escuela de democracia, nos exige que en nuestros procesos internos actuemos siempre apegados a la legalidad, nos impone el reto, nos impone el reto de conducirnos entre todos nosotros con respeto, nos impone la obligación, como dijera nuestro fundador, de conducirnos con camaradería castrense. Y quiero decirles que la comisión que organiza este proceso de elección del CEN, se ha propuesto, se ha propuesto trabajar de acuerdo a los principios y a los valores de Acción Nacional. tengan ustedes la certeza de que este proceso lo estamos organizando y conduciendo de acuerdo a los principios que Acción Nacional impulsó también en la legislación electoral, de transparencia, de legalidad, de objetividad, de certeza, de imparcialidad. y también nos hemos propuesto trabajar con absoluta transparencia. Por eso, y hace un momento lo señalaba cuando de manera preliminar recibíamos la documentación de las firmas, estamos abriendo, estamos abriendo la revisión de todos los requisitos a que todos los equipos que están buscando participar en este proceso interno puedan de manera ordenada también revisar que se cumple con el cumplimiento de todos los requisitos que una vez verificado será cuando otorguemos el registro de la candidatura. Quiero yo decirles que actuar bajo los principios, que actuar bajo los valores que inspiran Acción Nacional no puede quedar no puede quedar solo solo en una declaración verbal de voluntarismo. Implica, y en esto todos estamos todos estamos comprometidos, implica implica que cada uno asuma esta responsabilidad de conducirnos con respeto. y yo por eso en este momento en este acto protocolario de recepción de la solicitud de registro quiero entregarle a quien encabeza la planilla no solo quiero entregarle sino se lo quiero colocar este distintivo este distintivo es el distintivo que representa todo lo que los panistas queremos ser lo que queremos ser hacia adentro y lo que queremos ser hacia afuera y te pido aspirante Gustavo Enrique Madero aspirante a ser candidato porque eso es lo que es ahora aspirante a ser candidato te pido te pido te pido que los portes te pido que los portes y que en tu trabajo cotidiano recuerdes recuerdes lo que Acción Nacional representa y significa señoras y señores muchas gracias buenas tardes gracias